Yo estoy solicitando, voy a solicitar al tribunal que no solo se vean las fichas que nos fueron aprobadas, porque nosotros solo nos aprobaron 38, 38 por ciento. Y resulta que, por ejemplo, cuatro de nuestros dirigentes del Guayas asoman afiliados al PRIAN, y el PRIAN fue aceptado después que nosotros. Entonces usted dice, le quitaron a usted y le pusieron... Exactamente. Y eso es lo que denunciaron ayer Madera de Guerrero y también Sociedad Patriótica. Exactamente. Entonces, que se nos revisen las casi 500 mil firmas que tenemos ahora nosotros.